Así de tranquilitos, vamos a ir con ese día, educando un poquito el oído, con la voz inconscundible de Lucho Argaín, esta noche. Vámonos con un son que dice, dedicado especialmente para el Polo Mix, el Comando Sparma y Tutitán, la Chiva Mayor, Panamigales y Sedeganes y toda la banda. Dice la canción, Sonia quiere un son, escúchalo, Sonia quiere un son, véngase piano. Sonia quiere un son, Sonia quiere un son, Sonia quiere un son, Sonia quiere un son. Te voy a hacer un sonjito, a Sonia porque es bonito, la carita que parece un añito. Sonia quiere un son, Sonia quiere un son. Vamos a Panamá, dame los siete riendos. Soncito pa' Sonia, porque ella es bonita. Soncito pa' ella, mi Sonia bonita. Venganse calucha, venganse calucha, ave maría que tres, para el conca y canica peñón de los bailes, familia García Sáchez, eres son. Manta pesada, unidad Rosario. Alquien yo quiero. ¡Sabor! ¡Sabor! Hema para Beto, Hema para Beto. Báqueles, California, para los solitarios de la salsa. Ciberméticos, Mínima Fafa, solitarios de la salsa. Ricardo Sandoval y Zapalama ¡Opa! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va lo que viene! ¡Gizar! ¡Gizar! Arturo Morales Alejandro Díaz ¡Eso es al rumbo a Cometa y Siete! ¡Opa! ¡Sonia Quieren Son! ¡Sonia Quieren Son! ¡Mira cómo dice! ¡Sonia Quieren Son! ¡Sonia Quieren Son! ¡Sonia Quieren Son! ¡Apa para Valeria Almunquí y en Zipi! ¡Sonia Quieren Son! ¡Para el ganada! ¡Amango Tão Siga! ¡A Zonjito! ¡A Zonja! ¡A Zonja! ¡Porque jorda! Porque tiene la carita que parece un ángel lindo ¡Saman! ¡Saman! ¡Venga Palacuentes! ¡Apántame Santillento Pilejo! ¡Ven a Cedrés! ¡Ven a Cedrés! ¡Tropical Maleno! ¡Sus ojos son dos luchas! ¡Que me gustan los hombres! ¡Homita como yo! Eres Doña mi fortuna, eres tú a quien yo quiero ¡Para Pepe y el Picudo! ¡Willy! ¡Mocky! ¡Reclusorio Oriente! ¡Alaríselo! 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 ¡Salud! ¿Cómo se llama? ¡Sonia quiere un son! ¡Sonia quiere un son! ¡Sonia quiere un son! ¡Sonia quiere un son! ¡Me voy a hacer un soncito! ¡A Sonia porque es bonita! ¡Ay, papá de Calvita! ¡Siempre son de los ingenieros! ¡Sonia que parece! ¡Gabriel, Eric! ¡Somiendo las tumbas! ¡Gaposalco! ¡Sonia quiere un son! 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 ¡Sonia quiere Para Memo y El Moñato Sus ojos son dos luceros Bonitas como ninguna Eres Doña mi corte Eres tú a quien te quiero Hago para poder matarse Se va, se va Se va Hago para los normales de la colonia Tránsito Jonathan, Giovanni, David, Diego Adicto y aferrado a Zoramico y nada más Zoramico 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 Soncito paella La musica No la conocí en la cumbia uva Me entrego su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores